segundo libro de crónicas capítulo 15 16 y 17 ya esta lectura le hemos puesto instrucción mira qué importante que dios te ama tanto que te da instrucciones para que te vaya bien instrucciones para ser bendecido instrucciones para no equivocarte instrucciones para no fracasar instrucciones para que todo en tu vida marche de maravilla qué padre tan amoroso tenemos que se ocupa y se dé el tiempo y toma lo necesario para todos los días instruirte es un padre que te ama tanto que no te deja a la deriva no te deja al ahí se va no te deja para ver qué ocurre y cómo las circunstancias te destruyen no él te instruye si tú no le haces caso no es problema de dios porque él ya te dio la instrucción así que una vez más dile señor gracias porque me amas y quiero aprender a recibir tus instrucciones que dios te bendiga